Creo que lo único que faltó fue el gol y valoro enormemente, más allá que nos hubiera encantado, más allá de la necesidad de poder sumar de a tres, pero valoro enormemente esto por la calidad del rival, lo complicado, el equipo que tiene estudiantes, valoro enorme el esfuerzo que hicieron todos los jugadores, la pelota fue siempre bien jugada, se trataba de jugar por abajo, el llegar por afuera, se hizo todo, faltó el gol, la del Rolfi que pegó en el travesaño, la otra que se fue afuera, no hubieron tantas situaciones, pero fueron claras, no como para convertir. Así que recién me preguntaba un colega de ustedes, Miguel, no sé, media trágica la pregunta, sumamos un punto, es decir, si nos hubiera gustado sumar tres, lógico, sumamos un punto, todavía faltan tres partidos, con estos jugadores vamos a la guerra, vamos a donde sea, esto te hace sentir orgulloso de cómo se la juegan, los chicos que en una situación tan difícil, la personalidad que tienen, nadie se esconde, todo el mundo pide la pelota, todo el mundo, no hay una pelota que esté perdida, entonces todos los que estamos afuera nos sentimos representados y orgullosos, obviamente que nos hubiera gustado, y más allá de todo, el poder sumarle a tres puntos. Miguel, la sensación que queda después del partido de hoy, a diferencia de lo que fueron los últimos, tal vez después del de Rafaela, es que el resultado no es positivo para el objetivo independiente, o no va tal vez en esas vías, ¿a vos te costó ahora entrar al vestuario, levantar a los jugadores? No, 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 yo les manifesté la palabra del orgullo que sentimos todos por ellos, no se guardó nadie nada, hace seis partidos seguidos que sumamos, seis partidos seguidos, en seis partidos recibimos dos goles, eso habla de que es un equipo el que entra, hay un orden, tuvimos siete, ocho minutos medio complicados en el primer tiempo, que estudiante nos dominó, sobre todo en el medio, pero creo que en el segundo fue muy claro, es decir, como se dice vulgarmente, se quemaron todas las naves, siempre yendo a buscar, entonces, bueno, si también no hacemos un análisis lógico de cómo estamos, cómo estamos, cómo estábamos, cómo estamos, seis partidos consecutivos sumando, algunos de A3 y otros, como Lanús, Belgrano y Estudiante, que fueron todos rivales durísimos, a los que le ganamos y a aquellos que no pudimos, pero creo que estamos en el camino, es decir, y faltan tres partidos, faltan tres partidos, atención. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué el cambio de esquema de salir a jugar con un solo delantero? No, Rolfi estaba suelto, estaba jugando casi como un punta más. Y en el segundo tiempo ya jugamos 4-3-1-2, ¿no? Es decir, no es un cambio de sistema desde... Quizás a lo mejor de todo el mundo lo asocia a Rolfi como un volante, sí o sí. Rolfi jugó mucho tiempo cuando yo estaba en Huracán y me jugaba delantero. Era el delantero neto y en esa posición. Creo que él se encuentra, al estar más cerca del arco, también tiene más opciones en la media distancia. Hoy lo tuvo, ¿no? Que pegó un tiro en el travesaño y todo. Y a veces, bueno, tiene que dar una mano, sacrificándose un poco más en el medio campo, ¿no? Pero la idea es que jugara suelto, que vieron cómo ellos abrían sus defensores, ¿no? Y después entraba un volante, hasta que encontramos ahí la posibilidad de taparlos. Se abrían los dos delanteros con Rey de Sábato y cuando la recibía un volante, ahí empezó a ir Vargas y creo que controlamos un poco mejor. Pero la función era de delantero. Miguel Acá, teniendo en cuenta el resultado de hoy, ¿te hace cambiar la planificación para el partido con River? Nada, nada, en absoluto, en absoluto. Y nosotros tenemos que tener la intención de sumar ya tres, los tres partidos que faltan. Después, bueno, se verá. Esto es así, ya esta noche terminamos con el análisis de esto, lo hemos hablado varias veces. Mañana todo es River. Es decir, esto es así hasta el final, hasta el último partido que nos toque jugar con Colón. Miguel Acá. Te quería preguntar por la ausencia de Farías en el banco, si tiene que ver con lo bajo que lo ves en la semana. No, pero a otros compañeros, como a él le tocó en otras oportunidades y a los compañeros no, hoy le tocó a otros compañeros. ¿Qué sensación te dejó el partido anoche entre Quilmes y García? No opino de eso, opino de Independiente. Ustedes ya me conocen, yo no opino. Es un análisis más de ustedes como profesionales. ¿Qué sensación te dejó la situación? Eso no. Gracias.